Latinoamérica durante generaciones ha sufrido problemas socioambientales que han limitado su desarrollo. Modelos políticos excluyentes. Manejo insostenible de los recursos naturales. Inequidad. Violencia. En Fundación Futuro Latinoamericano, buscamos el desarrollo sostenible, contribuyendo a cuatro cambios estructurales. Modelos políticos incluyentes e integrales. Manejo sostenible de los recursos naturales. Reducción de la inequidad. Reducción de la violencia y una cultura de paz. Aportamos a estos cambios a través de cinco enfoques de trabajo. Transformación de conflictos. Diálogo multisectorial. Fortalecimiento de capacidades. Sistemas de buena gobernanza. Cultura de paz. Fundación Futuro Latinoamericano. Diálogo constructivo para el desarrollo sostenible en América Latina.